En el campo, en la ciudad, hay mucha gente trabajando para ajudar a los amigos. En el gran asado argentino, Carmen, Argentina, la mejor carne, la familia que te espera, cada noche con la cena y esa carne está tan buena, son las cosas que nos quedan. Carmen, Argentina, la mejor carne, Carmen, Argentina, la mejor carne.